Vamos a ver por qué el aumento de velocidad de sedimentación glóvula es un indicador de inflamación. Especialmente de inflamación crónica, pero es un indicador de inflamación. Esto es porque en la inflamación tenemos interleucina 1, tenemos interleucina 6, por ejemplo. También tenemos el factor de necrosis tumoral, tumoral necrosis factor alfa. Estas citoquinas interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, promueven que el hígado produzca los reactantes de fase aguda. Los reactantes de fase aguda nos referimos a, por ejemplo, tener fibrinógeno o la proteína C-reactiva. Proteína C-reactiva. Que por eso, de hecho, la proteína C-reactiva también es un indicador de inflamación. Entonces, el fibrinógeno es una de las moléculas que aumenta la velocidad de sedimentación glóvula, o la velocidad de sedimentación eritrocesitaria, o lo que en inglés se llama eritroces sedimentation rate. Entonces, si tenemos aumento de la velocidad de sedimentación glóvula, pensamos que esto fue porque hubo un aumento del fibrinógeno. ¿Y por qué hay un aumento del fibrinógeno? Que es una molécula de fase aguda, un reactante de fase aguda. Porque el hígado está produciendo reactantes de fase aguda. Porque la interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, estimularon a que el hígado produjera los reactantes de fase aguda. Y porque tenemos estas interleucinas y estas citoquinas, por la inflamación. Entonces, paso 1, tenemos inflamación. Paso 2, en la inflamación tenemos interleucina 1, 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Paso 3, esto estimula que el hígado produzca reactantes de fase aguda. Fase 4, se libera fibrinógeno y proteína C-reactiva. Fase, bueno, paso 5, tenemos fibrinógeno, hace un aumento de la velocidad de sedimentación glóvula. Por eso, cuando estamos viendo si el paciente tiene un proceso inflamatorio, uno de los estudios de laboratorios que pedimos es la proteína C-reactiva, que es una reactante de fase aguda, y otra es la velocidad de sedimentación glóvula. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.